¡Vuelve a mí, Talion! Ya no te ocultaré la verdad por más tiempo. Ella, la araña, nos dirá dónde está el Palantir. Talion. El anillo se ha perdido, pero obtendré respuestas. ¡Ella, la araña! ¡Mina Sidil está al borde del colapso! ¡Necesitamos el Palantir! El Palantir. ¿Acaso no te he permitido espiar a vuestros enemigos? Es eso lo que buscas, ¿verdad? Oh, te concederé la visión que ansías. Pero ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar a cambio? ¿Tu alma? ¿Poco queda de ella ya? Debo saberlo. En el cielo. ¡No te vayas a disminuirme! ¡Ella, la luz! ¡Ella, la luz! ¡Es lo que has sido! ¡Ah! ¡No te vayas! ¡Ya, la luz! ¡No te vayas a tener una placa! ¡Oye, la luz! ¡No te vayas a partir de ahí! ¡No te vayas a brillar! ¡Ya! Ya, quiero, la luz! ¡No te vayas a brillar! Castamir El ataque final está próximo El palantir no debe caer en manos del rey brujo Debemos regresar a Mina Sicil Suben desde la ciudad baja Y los arqueros Quiero a todos los hombres con un arco en la muralla El general Castamir nos sacó Estamos en reserva ¿Por qué ha hecho eso? Ya no hay reservas ¿Dónde está Castamir? Debo encontrarlo Y yo, hace horas que nadie lo ha visto Ese sonido El portón ¡Abajo! ¡Están ardiendo! ¡Traed agua! ¡Ya! ¡A formar! ¡Escudos! ¡Esta ciudad pertenece a... ¡Montenedlos! ¡Ahora! ¡Atacad! ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Llegan los refuerzos! ¡Defended el patio! ¡Nos contendremos aquí! ¡Has perdido su cuerpo, hermano! ¡Venga por mí! ¡Dómate! Esta ciudad será un buen regalo para el Señor Oscuro. Y tú también. Ismos. ¡Un caudillo! ¡Está en alerta! ¡Volvóndor! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La ciudad ha caído! ¡Salva a tu pueblo! ¡Retirada! ¡La ciudad ha caído! Nos has traicionado. Lo hice por ti, Idril. Para que sobrevivieras. El Palantir no significa nada. Daría Gondon entero para salvarte. ¿Qué hay de nuestro pueblo? ¡El honor! No hay honor en la muerte. ¡Castamir! Debes integrar lo que prometiste. Debes cumplir nuestro trato. ¡La libertad de mi hija! ¡Castamir, no! ¡Castamir, no! ¡Castamir, no! ¡Castamir, no! ¡Aaaah! 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 ¡Idrink! Vete. Vamos. Vete. ¿Qué estás debilitando? Contra el poder de Mordor, no hay victoria posible. Contra el poder de Mordor, no hay victoria posible. Contra el poder de Mordor. El rey brujo te consumirá y te transformará. No olvides el poder de Mordor. No olvides el poder de Mordor. No olvides el poder de Mordor. ¡Vuelve a la Sombra! Ríndete ante el poder del Rey Grujo. ¡Vuelve a la Sombra! ¡Yo te expulso! ¡Serás nuestro al lado! ¡Vuelve a la Sombra! ¡Vuelve a la Sombra! ¡Sombra, no! ¡Ayuda! ¿Qué es el Rey Grujo? Acepta la derrota. El rey brujo es tu amo y señor. Regresa con tu amo. 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 ¡Levanta, Montaraz! ¡Hoy no te lo vas a llevar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me has servido bien! ¡Mi Nazmord es tuya! ¡Ahora tráeme el avidio de Celebrimbor! ¡Y ella la araña! ¡Venvía a los Nazmord a todos! ¡Ahora tráeme el avidio de Celebrimbor! ¡Ahora tráeme el avidio de Celebrimbor! ¡Ahora tráeme el avidio de Celebrimbor! ¡Ah! ¡Ahora tráeme el avidio de Celebrimbor!